Es el conductor de un proceso de carácter inocultablemente revolucionario. Es el hombre que conduce a los pobres, a los desamparados, en un proceso de cambio que intenta la liquidación de un régimen de poder y de explotación, similares a lo que con el tiempo tenemos hoy día al frente y contra los cuales nosotros estamos combatiendo. Estamos en una Bolivia polarizada, entre quienes están buscando la democracia en el sentido más tradicional y quienes creen que la democracia es simplemente un instrumento, un tránsito hacia un destino final, el socialismo. Allí se adscribe precisamente Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero pasarían muchas cosas en el interín, más allá de la coherencia y de la fuerza de ese discurso convincente había una línea indeclinable. En cambio, muchos que comenzaron en las líneas más radicales y en las posiciones más intransigentes acabaron después, al final de ese arco hacia la democracia, traicionando sus ideas. No fue el caso de Marcelo. Es la víspera del camino al martirio, del camino al mito, del camino al símbolo. Es el momento de la amenaza, es el día o los días ominosos, en que ese hombre que defiende la libertad, la democracia y un camino hacia una sociedad mejor, tiene sobre su espalda la sombra de quienes quieren aniquilarlo y van a hacerlo el haciago 17 de julio de 1980. Enero de 1980 marca el comienzo de un año fatídico para Marcelo Quiroga, fatídico también para el país, que tuvo que soportar la más terrible dictadura de la que se tenga memoria, por lo menos, en este siglo. Año de turbulencias hasta el mes de julio. Año de tensiones en los que la presidenta Gayler tiene que bandear un temporal para lograr llegar a junio al día de las elecciones. Pero la violencia está campeando. El asesinato de Luis Espinal. El asesinato de Luis Espinal. Cuatro meses antes de su propio asesinato, Marcelo asiste al multitudinario entierro del sacerdote inmolado. Siempre enfrentó con una valentía increíble los ataques, los ataques personales, amenazas por teléfono a él, a la familia. Siempre enfrentó con valentía todo lo que le vino como un torrente de una masa de odio, de decir, bueno, aquí me van a matar. Había que no podía hacer prácticamente nada para evitar que lo maten. Es decir, que si había la determinación de liquidarlo, la gente encargada de hacer eso, sí iba a dar modos de encontrarlo y de ejecutarlo. Y eso es más o menos lo que pasó. Era una persona sumamente vital, con una gran capacidad de disfrutar la vida, una persona muy optimista, muy positiva. En toda mi vida y todos los años que compartimos, yo nunca lo vi decaído ni deprimido, aún en circunstancias muy difíciles, con muchos problemas de distinta naturaleza, con muchas amenazas y corriendo enormes riesgos. Veía la muerte como, que yo recuerdo, como una etapa necesaria, una cosa que íbamos a vivir todos nosotros en algún momento y para la que uno tenía que prepararse con lucidez. Uno tenía que enfrentar, no esquivar, no rehuir. Incluso yo recuerdo haber conversado en algunas ocasiones con él sobre la importancia de pensar en la muerte y hablar de la muerte. Los atentados en manifestaciones de la unidad democrática y popular, la presión permanente sobre los candidatos democráticos y populares, el accidente aéreo que le cuesta la vida a cuatro representantes de la coalición de Hernán Silesuazo y serias quemaduras a Jaime Paz Zamora. Marcelo Quiroga está, sin embargo, esperando las elecciones. Seguro de un éxito que efectivamente llegaría. Nuestro partido no tendrá en estas elecciones un solo voto prestado y por lo tanto será la votación nuestra la más consciente, la más lúcidamente comprometida con un proyecto político definido como es el nuestro. Pero el 22 de junio de 1980, llegaba la sentencia en la voz del que sería dictador Luis García Mesa, quien decía No se puede tolerar más esos ataques, esos insultos a las Fuerzas Armadas, como es el caso de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sin saber nada, se ocupa de la vida económica y organizativa de la institución armada. A ese señor, las Fuerzas Armadas sabrán ponerle en su lugar y yo como hombre. Al día siguiente, el líder socialista respondía valientemente. En cuanto a la amenaza de agresión física que con propósitos intimidatorios formula el general García Mesa, debo aclarar que si bien no ignoro la demostrada peligrosidad de la misma, estoy como siempre resuelto a defender mi honra, mi vida y la de los míos. El 29 de junio se produce el acto electoral, que llevaría al triunfo a la unidad democrática y popular de Hernán Silesuazo, pero que le daría 114.000 votos y el cuarto lugar en un triunfo indiscutido desde el punto de vista individual y como partido a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Este era el semblante del líder socialista el día de los comicios y esta una entrevista lograda por la televisión ecuatoriana. Doctor Quiroga, para la televisión ecuatoriana. Se dice que usted es el candidato con mayor carisma, sin embargo el candidato con menores posibilidades de triunfo. ¿Por qué? Ah, no sé. Realmente yo no puedo opinar sobre lo primero que dice usted. Sobre lo segundo, admito con veracidad que evidentemente nuestras posibilidades son menores que las de los candidatos Paz Extensoro y Silesuazo. Sin embargo, nuestra meta no es entrar en una competencia de número de votos acá, sino más bien en la búsqueda de una línea de consecuencia y lealtad con los intereses obreros y populares. Si ello es comprendido por la clase trabajadora y creemos que comienza a ser comprendido, estamos profundamente satisfechos. Doctor Quiroga, en esencia, ¿cuál es el cambio socioeconómico que necesita Bolivia? Pasar de un sistema capitalista dependiente, como es el que hace víctima al país y a la clase trabajadora, a un sistema socialista. Ello no es fácil y estamos en esa lucha. Esta fue la última imagen registrada en vivo de Marcelo Quiroga Santa Cruz, que sería asesinado 18 días después por la dictadura de Luis García Mesa y Luis Arce Gómez. El 17 de julio de ese año de 1980 comenzaba el drama. Un grupo paramilitar escondido en ambulancias de la Caja Nacional de Seguridad Social irrumpió violentamente en la sede de la Central Obrera Boliviana en la que se reunía el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, entre quienes estaban, además de otros importantes líderes políticos, Marcelo Quiroga Santa Cruz en representación de su partido, el PS1. Cerca de las 12 del mediodía de ese jueves, simultáneamente en el Palacio de Gobierno y la COP, comenzaba el golpe de Estado. La irrupción violenta, cuando se producían declaraciones de los miembros del CONADE en la sede de la COP, determinó una acción paramilitar que selló el destino y la vida de Marcelo Quiroga. Al bajar, creo, el primer escalón y estar ya ingresando al segundo escalón, escucho y en este momento tengo muy fielmente en mente el rostro, la destrimenta de una de las personas que identifica a Marcelo, dice, ahí está Quiroga Santa Cruz. Entonces, inmediatamente él es separado, pero fue instantáneo, fue cosa de segundos, cuando se lo aparta Marcelo de las filas, que otra persona que está con la metralleta en la mano, que en este momento también lo tengo bastante identificado en la mente, que hizo una dispara de inmediato, fue una ráfaga. Recuerdo y veo hilacharse el saco, la vestimenta de Marcelo, con el impacto ese, nada más, no recuerdo sangre, no recuerdo incluso haberlo visto ya caer exactamente, incluso yo después me llego a enterar de que la misma ráfaga que asesina a Marcelo Quiroga es posiblemente la ráfaga que asesina también a Flores, que va delante de Marcelo. A parte de la tragedia que a mí me ha tocado vivir, yo sufro también por la pérdida que significa su desaparición para el futuro de Bolivia. Creo que era un líder lúcido, un líder de una honradez intachable, que por eso ha muerto además. A Marcelo herido se lo llevaron seguramente a un cuartel de Miraflores, donde fue salvajemente torturado. Eso ya lo tenemos comprobado por documentos fotográficos que han sido ampliamente difundidos en el país y en el extranjero. Ha sido salvajemente torturado estando con vida. Pero ¿quién fue realmente el responsable intelectual de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz? Creo que es posible identificar como autor intelectual del asesinato de Marcelo al general Banzer y a gente de su entorno. Hay un dato que corrobora esta afirmación y es el hecho de que el grupo de mal llamados paramilitares, porque la mayoría de ellos son oficiales del ejército, que toma la central obrera y que le dispara a Marcelo, son personas que fueron parte del cuerpo de seguridad de Banzer y de su esposa. En el caso de Killer Molina, Roilán Molina, estuvo cinco años a cargo de la seguridad de la primera dama y en el caso de Pizarro estuvo durante siete años a cargo de la seguridad de Banzer. Estos oficiales se reagruparon pocos días antes del golpe y según testimonios de alguna otra gente que participó en los comandos, este grupo aparece a último momento y toma la responsabilidad de secuestrar a las personas que estaban reunidas en la central obrera boliviana. Por si esto fuera poco, el 2 de septiembre de 1980, el coronel Luis Arce Gómez responde al pedido de la familia de devolución del cadáver de Marcelo Quiroga. Puesto que con anterioridad el gobierno había anunciado a la prensa que no pudo dar con el paradero del cadáver del señor Quiroga Santa Cruz, sintiendo no poder proporcionarle ninguna información al respecto, saluda a usted con especial consideración. Junto con el pequeño paquete de cenizas se entregó el reloj y el anillo de Marcelo. Y efectivamente el reloj y el anillo eran suyos. No tenemos en cambio la certeza de que esas cenizas son de él. En 1997 el gobierno instruye una investigación para averiguar sobre el paradero de los restos de Marcelo Quiroga. La palabra desaparecido es uno de los legados más dramáticos de las dictaduras de los años 70 y 80 en América del Sur. ¿Qué ha pasado con los restos de Marcelo? Tras lo acontecido en el Estado Mayor, todo se convierte en bruma y especulación. Sacan dos cadáveres de ella. ¿Usted se dio cuenta de quién eran? No, en un principio no. Pero después sí. Después sí. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien los identificó? Sí, uno de mis camaradas lo vio especialmente al señor Quiroga Santa Cruz y del señor Estén, también posteriormente nos dimos cuenta que era el honorable Flores. ¿Qué hicieron con los cadáveres? Una vez que se los han rescatado de ese lugar donde habían sido arrojados, los llevamos a la morgue del Hospital General. Estuvimos en Mallaza hace algunos días, hace algunas semanas. ¿Eso será parte de un show que está haciendo todavía la gente del 80? Creemos que sí, creemos que sí. Creemos que, al menos personalmente pienso que ellos, tengo la seguridad de que esta gente manipuló los cadáveres, esto es evidente. Lo que no creo es que haya manipulado en esa situación. Yo en la historia de Mallaza no creo y creo que más bien son ellos quienes hicieron el enterramiento. Hay distintas versiones, algunas de ellas contradictorias, otras muy afines. Por varios testimonios creemos que se hizo el intento de quemar el cuerpo de Marcelo y ese objetivo no se pudo consumar porque no hay posibilidades de hacer eso en poco tiempo al intemperie. Por lo tanto que habrían suspendido la quema y habrían tomado una muestra de las cenizas y a partir de ahí es un misterio de qué hicieron con sus restos. Hemos escuchado a lo largo de estos años una infinidad de testimonios. Lo que queremos nosotros es que algún rato aparezca algún oficial o militar con el valor civil suficiente para decir exactamente qué es lo que pasó. Hay al menos una docena de personas que sabe con exactitud qué es lo que ocurrió. La dictadura había apuntado certeramente. Una de las mentes más lúcidas del país fue apagada, aunque no sus ideas, en ese 17 de julio. En el momento culminante, cuando Marcelo Quiroga planteaba todas sus posibilidades y toda su potencialidad política en favor de la nación, cuando establecía un punto de referencia nítido, sólido e inquebrantable de la izquierda, llega ese cruel asesinato. Las ideas de Marcelo Quiroga han quedado, sin embargo, como el ejemplo y como el modelo de otros hombres que, como él, supieron llevar adelante un ideario. El postulado marxista radical de entonces quizás tenga hoy una interpretación distinta. Quizás haya que verlo con otros ojos, pero sin duda alguna, el ejemplo de consecuencia inalterable no podrá ser modificado ni con este, ni con cualquier otro ojo que se quiera mirar. Marcelo Quiroga Santa Cruz le dio una lección al país. Y sabemos que más pronto que tarde se cobrarán esto que estamos haciendo. Estamos dispuestos a pagar ese precio. Siempre estuvimos dispuestos. Jamás vamos a rehuir el peligro. Porque mucho más temible que ese enemigo que está buscando la manera de anularnos aún físicamente, es una conciencia culpable. Y no podríamos soportarnos a nosotros mismos si no cumpliéramos nuestro deber. Gracias por ver el video. Más allá de las ideas, más allá de las convicciones ideológicas, más allá de un determinado discurso, Marcelo representa la consistencia indeclinable de un espíritu que es capaz de demostrar honestidad, que es capaz de ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace, que es capaz de entregar lo más importante que se tiene, la vida en aras de una sociedad mejor dentro de un contexto de libertad y democracia. La democracia que Bolivia heredó, de Marcelo que simboliza a un pueblo que entregó su sangre, su esfuerzo y su sacrificio para conquistarla, es algo más que una entelequia, la definición de una forma de vida por la que apostamos, por la que peleamos y en la que creemos. Sin matices, sin ningún tipo de consideraciones laterales en virtud de intereses personales, porque ese es precisamente el ejemplo de una figura para la historia que se convirtió en mito, un faro que la democracia boliviana y la consistencia de la ética marca en Marcelo Quiroga Santa Cruz. La democracia La democracia